Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. ¡Hola, feliz año! Bienvenidos al podcast de la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, David, aquí estamos de nuevo. Otro año más. Otro año más, efectivamente. Hacemos, además, justo un año que empezamos con el podcast. Justamente, un aniversario. ¿Nuestras bodas de qué? ¿Nuestras bodas de ganchitos o qué? Poco, poco, poco. Bueno, pero llevamos aguantándonos más tiempo. Eso es verdad, eso es verdad. Bastante más que un año. Pero bueno, no está mal y todavía no seguimos hablando y hacemos cosas en común y todo. Muy contentos de a ver si este año es el nuestro ya de una manta vez. Pero hace un momento estaba aquí hablando con un amigo y estábamos diciendo mal el 21, el 20, el 22 a ver qué tal. Yo creo que va a ser mejor que pase la década cuando haces. Sí, sí, sí. A ver si llegamos ya a 2050 que tenemos ganas. Oye, y ya que estamos, y para celebrar que no hay casi partidos. Bueno, no, que no ha habido partidos en absoluto. Y que cumplimos un año de podcast, os hemos traído una sorpresita. Así que... ¡Hola, Bego! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Pero bueno, tenemos la voz de la entradilla para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? A ver. Pues muy bien, pasando estos días de fiestas. Bien. A ver que no le para este año los dos patitos, los dos patitos y el lago, dices, ¿no? A ver. Pues puede ser eso, tremendo. Sí, sí, bien. Pues un gusto tenerte con nosotros. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo, un placer veros lo bien que lo pasáis y lo que lo estáis disfrutando y que hayáis tirado para adelante. Da gusto, da gusto ver que seguís aquí. Mucho gusto que se puede. Hombre, y cada vez, no sé, con más ideas, ¿no? Está muy bien. Bueno, ideas de la justicia es que nuestro cerebro da para poco, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Os hemos traído a la voz de la entradilla, que es la que escucháis siempre nada más empezar el programa. Y, oye, cuéntanos, Bego, ¿cuántas veces tuviste que grabar la entradilla para que saliese medianamente bien? Dos o tres. Tienes. Sí, uno cuando intenta hacer algo valora a los que realmente se dedican al tema y a los profesores. personales porque parece sencillo hasta que te pone. Y cuando no te da la risa, te has olvidado una palabra. En principio era, ¿grabas esto? ¿Cómo? No, esto está hecho. Y, bueno, pues, costó un poquito más de lo que parecía, pero, oye, sí, es por echar una manilla y apoyaros en vuestro proyecto, pues, con mucho gusto. Me eché unas cuantas risas también, ¿eh? Claro. Estoy acordándome de las tomas falsas de Mota. Ahora, pues, el que estamos del fin de año, pues, esas tres tomas, ¿no? Bueno, en nuestro aniversario hubiese estado bien tenerlas, pero una coña, una coña. Bueno, creo, creo que David por ahí las guarda, creo. Bueno, que sepáis, que sepáis. Mira, para celebrar esto, al final os vamos a poner algunas de las tomas falsas de Bego grabando la entradilla. Bueno, si os reís la mitad de lo que me reí yo, merecerá la pena. Vale, vale. Sí, sí. Yo ya lo he hablado con Bego más de una vez, pero muchas veces cuando estoy triste me pongo las tomas falsas de Bego para alegrarme. Joder. Me extraña. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, oye. Para un ratillo, sí. Claro, claro. Oye, pero, o sea, vamos a profundizar un poco en el tema. ¿Tú de baloncesto qué sabes? Pues, hombre, sé poco de baloncesto. Sé cuánto juegan, evidentemente. Las cosas básicas de baloncesto sí las sé. Mis primos estudiaron en el Ramiro de Maestu, entonces han sido de la demencia pues toda la vida y quieras que no, pues como primos de tu edad pues nos contaban mucho, iban a partidos. De hecho, él ahora mismo es entrenador de un equipo en Sevilla de femenino, no profesional, pero bueno, sí tienen sus ligas y todo. Entonces, el mundo del baloncesto pues me ha pillado así un poquillo de refilón. Pero realmente no, no lo sigo demasiado. Sinceramente. Pero bueno, sí que me puedo ver un partido de baloncesto y verlo muy a gusto. No es de los deportes que me cuesta. Con lo bien que nos caen los de la demencia, ¿eh, David? Uy, una cosa loca. Bueno, oye, no, todo va a ser... Real Madrid, ¿no? También. Ah, está bien, está bien. Bueno, para nosotros sí. La verdad es que... La verdad es que sí. Oye, Alex, ¿tú sabes cómo va el estudiante? Es que yo ni lo sé. Al principio de temporada iba muy bien. No sé si habrá perdido algún partido. La verdad es que no tengo ni idea. Pero Iván al principio arrasando. Ahora estoy un poco despistado. Pues no es normal eso, no. La demencia nació para sufrir. No, no, y a fe. A fe que sí. Pero no tenemos ni idea. La verdad es que... A ver, voy a mirar la clasificación por curiosidad. A ver cómo están. ¡Uh! Que están segundos, tío. Anda, mira, iba a decir que seguramente estarán primeros. Pues no. No, 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 no. Ah, bueno, falta un partido, pero... Pero están segundos. El primero es el Cobirán-Granada. Fíjate. Anda, sí. Sí, todavía no suben, ya verás. ¡Jale! Bueno, bueno. Oye, y cuando te pedimos hacer la entradilla de la sección literaria... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque no te salió igual. Solo tuve pesadillas un par de días. No, no, porque... Pues una vez que la escuchas, si quieres que se parezca un poco, entonces ya... Bueno. Pero bueno, qué bien, que es un ratito que se echa y... Hombre, a mí en el fondo me hace ilusión que contéis conmigo para esto. Ya ves tú qué tontería, ¿no? Pero a mí sí me hace ilusión participar de alguna manera en este proyecto, aunque sea con esa tonterita, pero bueno. Y la sección literaria, pues bueno, me tuve que aprender la literaria, en fin. Pero bien, bien. Ilusión, en el fondo, sí. Me hace ilusión. Sí, sí. El casting es muy exigente, ¿eh? No te creas que has pasado por encima de mucha gente. Bueno, bueno. A saber. ¿Qué tal te queda tu voz con el tema de White Rabbit, de Jefferson, airplane ahí a la entrada? ¿Te gusta o no? No. ¿No te gusta el tema de entrada? Ah, sí, sí. El tema de la música, sí, me encanta. Sí, sí, ese sí. Pero mi voz, pues como a todo el mundo, imagino que hasta que te acostumbras a escuchártela, pues te suena rara. Nada, mucho mejor que la nuestra. Bueno. Claro que sí. Bueno, no sé, Alex, tío, la tuya, porque eres un cazallero y desayunas, desayunas Faves con Anís del Mono todos los días, pero yo me la cuido. Y sin Faves también. Y sin Faves. Bueno, bueno. Pues muy bien, Bego, y nos han dicho que estás grabando en un sitio especial, ¿no? Hay que contarlo todo. Todo, todo, todo. Me he tenido que venir al coche para que no haya ruido. Al coche para que no haya ruido. ¿En tu casa qué tenéis? ¿La tercera mundial o qué? La familia. La familia. La familia. Pero no lo ha dado. Y como a los niños no les puedo meter debajo, dentro de un bote, pues les he dejado libres a su aire y me venía aquí al coche a pasar calorcito. Sí, sí. Pero se va por la causa. Sí, sí, desde luego que sí. Oye, y para que no se te congelen los mocos. Nosotras ya tarde. Bueno, pues entonces, para que no te cortes. Nosotros lo que solemos hacer es, a la gente que viene a nuestro programa en rollo de entrevista y esto, pues le decimos que se diga un tema para el final y de salida. ¿A ti qué tema te gustaría? Pues hay muchos temas que no sé, pero se me ocurre Down by the Riverside de Louis Armstrong y el coro de las chicas. Si lo tenéis por ahí, si os parece. Down by the Riverside de Louis Armstrong. Pues no te preocupes, que a la salida lo intentamos buscar. Bueno, y si no, pues oye. No, no, no. Nosotros, no pide por eso poquita. Pues ya está, pues eso. Estupendo. Bueno, Bego, pues muchas gracias. Feliz año. Que seas muy feliz y que no te hagamos trabajar mucho, sobre todo gratis. Hombre, igualmente esto, que me hagáis trabajar mucho, sí. Que sigáis sacando secciones y que sigáis aquí mucho tiempo. ¿Cómo que no? ¿Sabes? Y de gratis. Un ratito, unas risas. Y de gratis. Bueno, ya ves. Ya le pagaremos algo, aunque sea unas cañas. Hombre. Hombre, claro, eso, cuando salgamos un poquito de toda esta historia, las cañas las tomamos seguro. Muy bien, muy bien. A cuidarse. Ya cuento. A cuidarse y mucho salud, Bego. Muchísimas gracias, vosotros también. A la Bego, pues chao. Te dejamos y seguimos con lo nuestro. Muy bien. Adiós, un besito. Chao. Chao. Bueno, pues esta era nuestra voz de comienzo. ¿Qué te ha parecido, Alex? Que es maja, ¿no? Muchísima, Bego, y muy agradecidos estamos de su colaboración, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña vista por nuestro primer año on air, o sea, ahí en las redes y estamos muy agradecidos porque tenemos 79 suscriptores. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, está, vamos sumando, sumando poco a poco. Claro, hombre, además sobre todo que no es un podcast general, hablamos del Madrid nada más y de baloncesto, o sea, que si fuese de fútbol, pues te voy a diría, claro, es que hay mucha gente. Pero nosotros somos muy selectos. Pues lo que decíamos, hacer lo que se puede. Claro, claro. Con amor por el Madrid y dándole todas las semanitas ahí un poquito. Sí, sí. Os mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para el 2022 a todos nuestros suscriptores del podcast y también estamos en Twitter, donde tenemos 261 seguidores, a los cuales también saludamos. Si hay alguno repe, pues le saludamos dos veces eso que te llevas. Y muy bien, ¿qué tal este primer año de podcast, Alex? Pues muy bien, muy contento. Lo único malo es no haber ganado, bueno, a ver, tú dirás que hemos ganado la Supercopa y tal. Pero yo lo único que lamento es que no haya ganado el Madrid en ningún título. Somos unos jodidos cenizos. Es que también hemos entrado en una época bastante complicada, ¿eh? Bueno, hombre, sí, por así decir. Pero, a ver, este año yo pienso que algo puede caer. Lo veo más factible algún título este año que el año pasado. Sí, bueno, es que el año pasado nos pasó de todo, ¿te acuerdas? Cuando casi llegamos a la final, bueno, a la Euroliga, al Final Four. Y eso fue, uf, es que estuvimos a puntísimos y no se llega a ir DEC. Justo cuando debemos empezar hubiésemos tenido muchísimas posibilidades. Un año muy complicado, un año muy complicado, con muchos problemas, muchas lesiones, muchos jugadores que llevan, sin público, ¿no? Por así decir. Sí, ¿no? Solo en los play-offs y al final, o sea... Sí. Fue complicado. Y con mala suerte también en muchas partes de la temporada. Que nos tocase el FES, pues fue una putada. Podría habernos tocado tranquilamente cualquier otro equipo. Nos lo enviaron un poco con Burofax, ¿no? Sí. Desde Barcelona. Y nosotros se lo devolvimos para la Final Four. Es verdad, es verdad. Como lo anticipamos, por desgracia. Bueno, casi nos colamos nosotros en la final. Pero bueno. Que si por una parte fue mala suerte que nos tocase en ellos, también hubo casi milagro de poderles eliminar de la manera en la que se desarrolló la eliminatoria, ¿no? No se me olvidará el triple del puñetero Simon, tío, que ahí nos hundió la vida. Sí. Qué pena. Este año no está tan acertado Simon. Bueno, casi ninguno del FES, aunque también empezaron mal el año pasado. Este año peor. A día de hoy, creo que está en los octavos o así. No sé. Lo vi el otro día. Sí, ya lo vimos. Séptimo o octavo, pero vamos. En resumen, que lo que es la valoración del podcast, pues hombre, muy contento. Muy divertido. Sí, hemos conocido a gente muy interesante. Hemos estado con Pedro Bonofilio, que es un encanto de tío. La verdad que, joe. Estuvimos con los de la gran familia, con Javier y con Antonio, ¿te acuerdas? Con Chechu Villukov. Con Chechu, efectivamente. Se me había olvidado. Sí, sí. Con Javi Balmaceda, con Juan Carlos García, autores de libros. Con Chechu. Chechu, jugador histórico. Yo creo que, bueno, para mí... Haciendo mi ilusión todos, Chechu el que más, por supuesto. Sí, la verdad es que empezamos por todo lo alto. Y además es que es eso, que es un jugador especial, ¿sabes? Dentro de los que hay. Muy especial. Así que, bueno, la verdad es que todo estupendo, ya digo. Ahora lo que nos falta es, Supercopas aparte, pues ganar algún titulito este año para quitarnos el cero pelotero del año pasado. Yo es que la Supercopas, perdón, pero ya lo digo muchas veces en el podcast, pero no la cuento, la verdad. Como si ganamos 40. Es un título más. A mí, vamos, yo no le hago ascos. A mí me parece que es tan importante, o sea, desde luego lo más importante es la Euroliga. Ríete todo lo demás, pero... Pero es un título, y el título es nuestro. Chame, sí, que está ahí para el palmarés, pero vamos, que a mí no me hace mucha ilusión ganarla. Me jode perder si perdemos con la Barcelona, pero si la perdemos pues tampoco me causa... Mucho pesar, la verdad. Y ganarla pues a Barcelona también me alegra, porque son ellos, y jugamos la final con ellos, pero vamos. Si es contra otro, pues tampoco te creas que... En fin. Yo ya digo, la pongo un poco ahí al Bargen, y ya digo, este año mínimo la Copa, que a mí me mola mogollón la Copa. Sí. Además este año es en Granada. Es una de las ciudades más bonitas de España. No sé si podremos ir, pero desde luego es una buena oportunidad, porque a mí ya se va a ver. Como la cosa siga así, vete todos a ver si pueden ir los equipos. Ya ves, ya ves. Porque vamos, ya no decimos nosotros ni cualquier otro espectador, granadinos incluidos, pero vamos, que está la cosa, no sé, en el aire. La jornada de esta última ACB se ha suspendido entera, muchos partidos de Euroliga. Hombre, la Copa queda dos meses, mes y medio, por así decir. Sí, es en febrero el 18 o el 19-20, sí. Sí, así que a ver cómo está el panorama para entonces. Vamos a ver, en cualquier caso, bueno, este programa lo estamos haciendo porque hacemos uno semanal, pero desde luego no hay mucha cantidad de contenido, porque claro, es que toda la jornada de Liga ACB se ha suspendido, pero toda. Porque siempre había un equipo con bajas suficientes. A mí me parece la verdad que lo correcto, incluso aunque yo sé que el calendario está muy apretado y eso, pero con que haya, hombre, a ver, solamente con un equipo, por así decir, contagiado a lo bestia, pues cancelar toda la jornada no. Pero por lo menos ya si hay tres, cuatro equipos mal, pues es que es, yo creo que de cajón que la jornada se suspenda. Sí, además es que han sido casos que han ido desgranándose poco a poco, por ejemplo, el Valencia contra el Gran Canaria, era que el Gran Canaria tenía un montón de positivos, el del Unicaja-Casademon, igual, había un montón de gente... Entonces, pues es que claro, parten con mucha desventaja el equipo, sino que nos lo digan a nosotros, ¿verdad? Yo te cuento, de las desventajas. Bueno, no salió bien, las desventajas, pero bueno. Sí. Todavía estoy un poco orgásmico con el partido. Todavía estás allá a tope, sí. Sí, prometo y juro que no lo he vuelto a ver más, pero ganas no me faltan. Sí, sí, qué partido histórico. Sí, la verdad es que, pues nada, es que esto del COVID y toda esta historia, pues deberían establecer ya protocolos quizás un poco más adecuados a cómo es el virus ahora mismo, de intenso y esto, porque sabes que en Estados Unidos, que siempre van un poco a la vanguardia, están reduciendo los tiempos de cuarentena y en la NFL, fútbol americano, están haciendo que los jugadores que están vacunados y no tienen síntomas, ni siquiera se les contabiliza como positivos. Al final esto va a ser algo que va a estar en nuestras vidas. Bueno, al final no, en principio, porque ya está. Pero que hay que tratar esto como una enfermedad que ha venido para quedarse y convivir con ella. Malamente, porque ahora mismo esto nos está tocando mucho el estilo y la forma de vida, pero hasta que no se consiga, pues no sé cómo decirlo, pues unos remedios, ¿no? Un poco más para que la enfermedad no sea tan grave en algunos organismos, ¿no? Porque es que esto, para unos es una gripe, para otros es que se mueren directamente. O sea, es que esto es la leche, macho. Sí, es verdad que la gente que se muere o que tiene una reacción grave y todo esto es gente con patologías anteriores y esto. De hecho, me ha acordado de ti mogollón, tío, porque he visto una de las noticias que hay un montón de gente del Madrid que ya está ahí a tope. Pero, ¿sabes quién está ya recuperado? ¿Coser o qué? ¿Coser, sí señor? Fíjate. Mira, te voy a decir la lista de jugadores nuestros que ya está para ponerse a andar. Yo qué me alegro. Eurtel, Fabián, Coser, Van Zampouarien, Yabusele también está, Randolph, Adam Hanga, que lo pilló el 23, ¿te acuerdas? Sí. Y Juan Núñez. O sea, ahora mismo tenemos de baja a Sergio, a tu amigo Taylor y Carlitos Alocen, que si puede cogerse la Rubeola se lo pilla. La suerte que tiene. Sí, sí. Bueno, pues estamos a tope ya, yo creo que. Yo creo que sí. O sea, eso podría ser unas bajas normales del equipo. Que venga, sí, claro que sí. Y Tonkins, ¿qué tal va con lo suyo? ¿Sabemos algo? Pues es que mira, Tonkins, el problema que hubo fue que aguantó muchísimo el final de temporada y cuando la abrieron para verle la rodilla pues la tenía hecha puré. O sea, que era mucho más grave de lo que realmente parecía. Y por eso está tardando la vida y más en volver al equipo. Pues que vuelva, porque yo no soy muy fan de él, pero como va a haber ciertas bajas continuas, pues nos vendrá bien tenerle. Sí, desde luego que sí. Vamos a ver, cuando vuelva Tonkins, el Madrid es un arma letal. ¿Tú crees? Sí, sí, seguro. A ver qué tal vuelve, hombre. Ojalá juegue bien. A ver si se le ha ido la alergia a la zona con lo de la rodilla. Pero, estando los monstruos que tenemos ahí dentro, ¿para qué queremos a Tonkins en la zona? No, hombre, sí, ahí tiene razón. Es que estoy muy chapado a la antigua. Le veo con sus 208 y quiero que se pegue un poquito. Pero claro, no, sí, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, teniendo a Parier y a Tavares, pues va a ser el que se va a comer los mocos va a ser Tristán. Tristán Mongevich, sí. O a lo mejor no. A lo mejor cambia la tortilla y sube Tristán y nos libramos de Tonkins. Pero ¿cómo nos vamos a librar de Tonkins y Tonkins es un megacrack? Madre mía. Yo creo que tú buscas a los jugadores que me gustan y empiezas a meterte con ellos para tocarme las narices. Hombre, yo lo de que te guste Tonkins te lo puedo comprar un poco, pero lo de Taylor no se lo compro ni a mi madre. O sea... Claro que sí, madre no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle. Madre mía. A mí Taylor, ya fuera de coña, por fin. Vamos a hablar un poco de Taylor. Taylor me parece un jugador rollo pegamento, como era antes Slaughter o algo así. Especialista en defensa, que ha tenido una temporada y media de pena. Pero que es un tío muy útil. Entonces, creo que... Y sobre todo que hace equipo, nunca da malos rollos, es un buen chaval. Él... ¿Sabes? O sea, que hay que... Yo, de verdad que no estoy a disgusto con él. Que podría jugar mejor. Claro que sí. Pero vamos. Todo esto que has dicho, lo dije en el año 2018. Y han pasado cuatro años. Porque has dicho, llevo una temporada y media de pena. Pues eso es lo mismo que dije yo en el 18. No sé. ¿Qué? No sé. Nada. Que es muy majo. Yo no digo que no. Pero nada. El soldado de invierno a los cómics del Capitán América. Pero al madrino. Bueno. Y poco más. Bueno, decíamos que la rodilla de Tonkis todavía ha faltado. La rodilla, sí, sí, sí. Está todavía que no... Es que la recuperación ha sido mucho más dura de lo que parecía. A la copa no, ¿no? No lo sé. Me extrañaría mucho que... Con todo lo que tenemos en Recubrando a Randolph. Me extrañaría mucho que metiese a Tonkis. Yo creo que Tonkis ya para el último tercio. Este año. Para el último tercio. Madre mía. Pues que descansa un añito entero ya, yo creo. ¿No? Bueno. No sé qué decir. No, no. Yo creo que volverá antes, ¿eh? O sea que... El último tercio seguramente está con nosotros ya. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, ¿ahora cómo es el calendario que nos viene? Bueno, vamos a contaros un poco cómo va la peli. Calendario. El calendario que tenemos es, con todos los partidos aplazados, movidos y toda esta historia, es el día 4 de enero, a las 9 de la noche, nos vamos al Nou con Ghost a jugar contra el Baxi Manresa. A las 9 de la noche. Que han superado, tenían 8 contagiados también, y ya están todos bien. Así que, perfecto. Con el Baxi jugamos esto. El 6 es el día chunguillo, porque jugamos contra, ahora mismo yo creo que el equipo más en forma de la Euroliga. Que es... El Unix. El Unix Kazan. Sí. Este sí que va a ser jugado, ¿eh? A las 9 menos cuarto, el día de Reyes. A ver qué tal. Estos jugaron la semana pasada, nosotros no, pero ellos sí. Sí. Y además, se cepillaron al Efes. Lo vi, lo vi. Oye, pues tela, ¿eh? Sí. Además, empezaron 17-0. Me parece, ya no me acuerdo. Creo que sí. No sé si lo viste en otro partido. No. Empezaron 17-0, macho. Así, como que no es la cosa. Empezamos a jugar a alegría. Pues 17-0. Luego se acercó el Efes. Pero, al final, ganó el Unix de una ventaja maja, de las que digo yo. Sí. Sí, fue complicado. Fue complicado. Estoy viendo las estadísticas. 17-0, precisamente. Y luego ya se empezaron a recuperar un poquillo. Luego, nada. Creo que se llegó a poner a 4 el F, no más. A lo mejor se llegó a hacer. 4, sí. No, a 3-5, 2-49. Vale, sí. De 3 a 4. Sí, de 4-3, vamos. Pero, ostras, cuidado con estos que le pueden mojar la oreja a cualquiera y llegar muy alto, ¿eh? Están los tres rusos metidos, ¿no? El CSK también. CSK, sí. CSK, Unix y el Zenith. O sea, es una cosa alucinante. Ha bajado Armani un par de puestos, ¿no? Ahí en la clasificación. Sí, está sexto. Y es que van a tener una rocha muy mala. Efectivamente. Pero, vamos, que es lo que decimos durante todo el año. Bueno, aquí cualquier tonto de hace un roto, porque, ¿lo decimos o no lo decimos? Pues estábamos con el calendario, pero ahora que hemos hecho aquí el inciso de la Euroliga, al Barça se lo cargaron. Vizzi y Vasconia, tócate un pie. Y no uno de los primeros, porque el Vasconia, pues ya, les toco. Es que les han ganado dos veces en un mes, ¿no? O sea, tienen tomada la medida, pero de una manera exagerada. Y no de poco, porque les han ganado de 20 los dos partidos. Sí, sí. Va a ver qué hablar con ellos, va a ver cómo lo hacen. Sí, ya te cuento. De 20 veo por ahí el primer partido en el Palau y el otro día, de 19, en victoria. Sí, una barbaridad. No tuvieron el día. La verdad es que el Vasconia muy bien en defensa y una segunda parte brutal, la verdad. Pues salía casi todo. Sí, totalmente. Bien, qué me alegre. Sí, no, no. Está muy bien. Yo encantado. Ahora, ¿cómo está el tema? Si ganamos al Fenerbahce, que le han puesto para el 8 de febrero, nos ponemos igual que el Barcelona, con 15-3. Y luego ya está el Olympiacos, claro. Perdona, perdona. No te adelantes. El del Fenerbahce del 8, que es el que está atrasado, ya lo jugaremos. Porque no se va a contabilizar. Pero el próximo es lo que decimos, el del Unix. El del Unix, sí, sí. Claro, si ganamos el del Unix, ¿les pasamos ya o no? No, no. Si ganamos el del Unix, igualamos con ellos, 15-3. Pero claro, ellos también tienen que jugar el suyo. O sea, que porque al principio eso, que esta ronda ya sí que... Vale, vale. ¿Y con quién juegan ellos? Te lo digo ahora mismo. Game Center, aquí estás. Vale. El Barcelona juega con el CSK en Moscú. Ah, pues oye. Ese es bueno. Pueden perder. A ver, después de... Bueno, a ver, si juegan como con nosotros, pues lo mismo lo tienen más fácil. Ya, claro. Pero supongo que un poco de orgullo aunque sea, digo yo que algo harán. Porque es que si no, no me digas. O sea, es que es para... no sé. Que se vayan... Siberia no la tiene muy lejos, pero que vayan en pelotas de Moscú. O sea, los cuasi-Iberia merecidos lo tienen. ¿Eh? Sí, sí. Pero que vayan votando. Que si no tengas un entrenamiento. Ya te digo, macho. O sea, hay que... Que se pongan las pilas. Pues estoy aquí ahora azuzando y luego basta que... Nos la claven en futuras jornadas. O rondas de play-offs. O vete tú a saber. Pero vamos, que... Lo que digo siempre. O sea, es una vergüenza que jueguen tan mal con la plantilla que tienen. Ya. Esa actitud, tío. Que le metan ahí... Bueno, yo les azuzo para que le ganen a la base, claro. Claro. Luego con nosotros que se relajen. Totalmente. Y con los demás también nos da igual. Pero... Ya. El próximo día somos... Tienes que se cae a muerte. Hombre, desde luego, después de la que les dimos... Muy bien, muy bien. Qué bien me caen. Sí, sí. Qué falso el tío. Bueno. A ver. El partido que tenemos... Que tenemos aplazado del Juventud, que no jugamos el lunes pasado, lo han pasado al domingo a las 7 y cuarto. Así que, bueno, digamos que el regalo envenenado está en el Día de Reyes. Sí, pero a ver, igual lo sabes, igual no, pero a ver, es lo que estábamos diciendo. Mañana contra el Manresa. Mañana Manresa. Dentro de tres días, el Lunes. Sí. Y el fin de semana... Y el domingo con el Juventud. El del Juventud. Claro, pero... Y esa propia jornada que se va a jugar con el Juventud, ¿habría otra? ¿O no se jugaba? No, 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 porque ese es justo... Ah, bueno, el del Barcelona, claro, que no lo hemos jugado. Ese todavía está por confirmar. Ese no sé... A día 3 de enero todavía no se ha dicho cuándo. Ya. Pues nada, a esperar. Pues sí, pues no queda otra. Así que no está mal, ¿eh? No está mal. Eso sí, no nos vamos a aburrir, porque ahora hemos estado unos días sin partidos del Madrid, pero ahora vienen en metralleta de partidos. Con repetición. La semana es lo que transcurre entre los partidos del Real Madrid. Correcto. Y mientras... Por ahí, si cae alguno más, pues si nos da el tiempo a verlo, lo veremos. Claro. Sí, sí. Creo que sí. Algún esfuerzo, ¿eh? Algo se podrá hacer. Algo se podrá hacer. Va a ver algo. Sí, sí, sí. Bueno, y como tampoco hay muchas más cosas, pues vamos a comentar rápidamente las noticias que hay, que son cuatro. Venga, a ver. Y con esto acabamos hoy el programa por una vez. Corto, de verdad. O sea, no parecemos nosotros. Venga, nueva vida, nueva. Mira, por ejemplo, la Euroliga baja el tiempo de la cuarentena. Bien, de lo que decíamos. Sí, sí, sí. De 14 a 7 días. Muy bien. Pues eso nos viene bien a todos. Con posibles contagios futuros. Sí, 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 sí. Tiene que ser votado por la directiva de la Euroliga el 4 de enero. Dependerá de los diferentes protocolos de cada país. Porque, claro, pues no es lo mismo Turquía que Italia. Sí, claro. Pero bueno, también siempre dependiendo un poco de la enfermedad de cada jugador, por así decir. Está claro. Siete días, pero claro, si sigue dando positivo, pues hay que seguir ayudándole al tema. Claro, claro. Dice que en principio la suspensión de la temporada no está sobre la mesa, pero que ya se irá viendo a ver qué va pasando. Claro. Qué miedito me da. Aunque, bueno, me podría descojonar un poco. Sí. Más que nada por los que van primeros. Pero nada más. Oye, para una vez que nos va bien, joder. Bueno, a nosotros también nos jodería porque nos vamos nada mal, ni mucho menos. Por eso, por eso. Sí, sí. Pero claro, viendo el antecedente del año que iba primero el EFES y les jodieron vivos, claro, con lo de la pandemia. Sí. Luego ganaron. Sería también un precedente malo, por así decir. Porque si lo... Vamos, esto, claro, es pura teoría e hipótesis absurdas. Pero... Sí. Si no, la ganaría el Barça el que viene el año que ya viene. Nada, nada, mucha espuma, pero poco... Tú tranquilo, no te preocupes. Esperemos que no ganen. Claro que no. Los protocolos dicen que solo se puede posponer tres veces y los equipos que exceden el límite perderán cada partido por 20-0. Y también... 20-0, directamente. Pero que no se puede posponer tres veces el qué? El mismo partido. Ah, el mismo partido, vale. Sí, si un equipo no tiene al menos ocho jugadores disponibles. Ahora, aún no sé si tiene el mismo partido o partidos en general. Esto no lo especifican. Posiblemente puede ser tres veces en general. Porque claro, si no, imagínate, puedes estar posponiendo todos los partidos todas las veces. Uf, ya te cuento. Y además hay que tener en cuenta que los partidos aplazados no se pueden realizar después del 14 de abril, que es cuando termina la temporada regular. Así que... Sí, como cuando pasó el año pasado, que había ahí partidos a pasarlos. El Panathinaikos, ¿te acuerdas? Con el Zenith, creo que era. Con el Zenith, exactamente. Que lo tuvieron que jugar ahí y... ¿A quién se cargaron? Ahí. Al... Al Baskonia. Al Baskonia, exactamente. Al Baskonia y el Valencia se quedaron fuera. Estábamos ahí los españoles a ver qué pasaba. Con el duelo fratricida entre los dos y luego no valía de nada. Bueno, Sanidad y Comunidades Autónomas del Reino de España reducen los aforos en pabellones al 50%. ¡Qué bien! Mío, mío, mío. Bueno, es lo que hay. Joder, coño. En fin, da igual. No voy a dar mi opinión. Es lo que hay, David. No hay vuelta de hoja. Hay que joderse, pero... Hay que joderse y cuidarse. Ya, pero como... O sea, es que tampoco si tú llevas FFP2 y no cumples ninguna norma, pues... En fin, vale. Hay muchas incongruencias, ya lo sabes. Pero bueno, pues lo vamos a hacer. Es lo que hay. Sí, sobre todo que desde aquí no podemos hacer gran cosa. Pero bueno, y ya está. Y poco más te puedo contar... Ah, bueno, no, no. Espérate. Esta sí que es divertida. Que se me había atrapado pelado. La Euroliga ha puesto multa de 4.000 euros por conducta de un grupo de personas haciendo actos de falta de respeto contra el Unix Kazan del Barcelona. ¿Y eso? Pues porque son muy simpáticos. Mira que lo extraño es que no lo hiciesen con el Madrid y sí con el Unix. ¿Y qué les hicieron? No lo sé. ¿A quién no lo pone? ¿Pero en el pabellón o...? Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿4.000 euros se los han metido? 4.000 euros. Que tal y como están las arcas del Barcelona, lo mismo tienen que pedir dinero en la plaza de San Jaime. Hombre, no es mucha pasta para ellos, aunque estén mal. Pero vamos, que... O sea... Me hace un poco gracia, la verdad. Sí, sí. ¿Y qué sería lo que pasó? Porque es que eso ya me llamaba... Vuelve a tenerlos a ver, punteros láser... Ah, bueno, también pasó... ¿Esto fue en el nuevo partido que el Kanan, Isaiya Kanan, les mandó callar y luego todos se pusieron a mandarles callar devolviéndole la simpatía? No sé. Pues no lo sé. No sé, pero vamos... Pues ya está. Bueno. Que se apañen como puedan, siempre decimos lo mismo. Claro, que se lo dé nuestro ex-canterano al que se le ve el cartón de su sueldo, ya que es tan barcelonista y tiene un corazón tan blaugrana. Exactamente. Claro que sí. Vamos, Nico, sacúdetelo bolsillos. En fin, y luego para Tineicos también le han metido bastantes multas. A ver, 6.000 por punteros láser. 7.000... No, no, 7.000 por los punteros láser. Los 6.000 por... Las declaraciones contra los árbitros, vería. No, son Lighting of Crackers. ¿Eh? No sé qué son los crackers. Unas barritas de pan añejo. Sí. Claro, claro. El pan tumaca. Que no se caduca ni para Dios en el cracker. Bueno, pues eso es lo que han hecho. Ah, ¿son fuegos artificiales? Joder, no sé. Bueno, yo de los griegos me lo creo todo, ¿eh? Dios mío, ¿fuegos artificiales dentro de los ACA? Sí. Joder. Qué fuerte. Serían... ¿A qué es lo que pone, eh? Serán bengalas. Pues puede ser bengalas perfectamente. Seguramente no, ¿fuegos artificiales bengalas será la traducción? ¿Te imaginas? Yo me lo creo, ¿eh? De esta gente. Bueno, luego 12.000 por conducta de un grupo de personas. Igual, con falta de respeto al equipo rival. También a los fanatinecos. Sí, José, pero 12.000, no 4.000, ¿eh? Ya, ya. O sea, a unos 12 y a otros 4. Sí. Bueno, siempre también depende un poco. No es lo mismo llamarle a uno tonto que llamarle hijo de su madre. Ya, es verdad. Pero bueno. Sí, sí. Y luego 8.000 euros por arrojar objetos a un jugador de campo en el partido contra el Olimpiakos. Madre mía, si hiciesen eso en los 80... Vamos, se acababa el hambre en África. Porque todo ese dinero... Se arruinaban. Se arruinaban, macho. Sí. Joder. No existían las empresas. Sí, sí. Ya te digo, ni con los dramas que caían y canastas que una vez yo tiraron una canasta. Madre mía. Sí, sí, sí. Totalmente. En fin. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Y aquí se acaba el programa. Vamos a ver cuántos partidos siguen adelante. Esperemos que todos. Sí. Y que lo ganemos todos los que juguemos. Eso es. Pues nada, le damos gusto a Bego y le ponemos Louis Armstrong. Venga, ahí. What a wonderful world con Bego. Era Dumbo de Riverside. Ya, pero que no es un mundo maravilloso con Bego. Ah, vale. Eso sí es verdad. Eso es verdad. Gracias, Bego. Un abrazo a todos. Un abrazo para todo el mundo. Adiós. Chao. A ver. Vamos a ello. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. Del baloncesto, no. Bienvenidos. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. O puedo alargar la final, la parte final. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. En fin, me lo estoy pasando bien, por lo menos. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. La Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. La Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. El podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto. El podcast sobre la actualidad del Real Madrid del baloncesto.